Aquí no hay nada, le estoy dando la X todo el rato por si veo algo Aquí no hay nada tampoco, no hay nada tío, en serio en el hall Vale, por aquí se puede pasar, pero espérate, capilla Pero no, 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 espérate, hay un mapa ahí Hay un mapa, eso sí lo vamos a coger Vale, vámonos, vámonos que escucho ruido, espérate Sala principal, vamos a ver Mapa Esto sí es otra cosa, sala principal, aquí hay una llave Que no sé si podemos entrar, en la capilla Por aquí había enemigo, porque he escuchado como una silla de ruedas moviéndose A la izquierda se puede venir y hay una cocina, ropero, almacén, hay un ordenador, no sé Aquí el estudio, que es como un micrófono Un ascensor esto, a lo mejor arriba y abajo un ascensor No sé la verdad, quiero investigar primero Aquí abajo que hay Pues no tiene buena pinta esto, eh ¿Qué coño es esto, tío? Está cerrada desde el otro lado ¿Dónde estamos yendo? Está cerrada a cal y canto, supongo que esto se abrirá si pones esto, supongo, un mecanismo Tiene pinta, la verdad Qué raro, ¿verdad? Esta zona Y esto será la otra parte, ¿no? Que se ve bajar ¡Eh! Munición de clavo, le estoy dando a la equi todo el rato Tenemos de munición de clavo 20 y 10, pues 30, está bien, eh Y morfina también tenemos Podemos aguantar, eh Podemos aguantar bastante ¡Eh! Me está encantando el juego, eh Después de un Madison De haberse pasado el Madison Entra bien jugar a esto, la verdad Aquí arriba, ¿qué hay? Una especie de estatua Que se puede poner un candado No encaja Se puede poner algo No sé a qué Vale, hay una parte Aquí, una segunda planta ¿Hay dos ángeles? ¿No está de dos ángeles? Escultura que retrata ángeles gemelos Uno de ellos consuela a su hermana afligida Ah, uno de ellos A su hermana afligida Eh, aquí se puede entrar Sala de reuniones Mapa, por favor No sale esto en el mapa No tenemos el mapa de esta zona Sala de reuniones Está cerrada desde el otro lado Está cerrada desde el otro lado Una trampilla Una trampilla Un calendario Estamos a sábado, día 16, supongo Bueno, a ver, de 1994 No sé si La fecha es esa Pero vaya Vamos a mirar todo Morfina De puta madre, tío Morfina ¿Qué es esto? Una especie de proyecto Para escuchar, ¿no? Esto es para escuchar Es como una cinta Cinta VHS Eh, sí Como una cinta No tengo ninguna Es como un proyector también No sé No veo nada por aquí Hay un camino Que se puede abrir Pasillo del segundo piso Eh, me van a pegar esas estatuas Me da muy mal rollo, eh Un mapa de esta zona Vale, ¿dónde estoy? Por favor Estoy... Vale, lo de la izquierda En la habitación La cinta esa es la que hemos visto antes ¿No? La habitación de la cinta de vídeo VHS Que necesitábamos Estamos en el segundo piso Este es el mapa Vale Aquí podemos verlo mejor también Es este Vale Aquí hay una habitación A mi izquierda Nosotros estamos... Estamos aquí Me parece Sí, aquí Que hemos venido de la sala de reuniones Arriba Hay una oficina El lático se entra por esto Habitación por la oficina también Taller de cultura De costura, perdón Vale, ¿aquí qué hay? Morfina Me parece Estamos cogiendo pecha de morfina, eh No disco Necesitamos un disco Para activar la electricidad o algo O para abrir esta puerta También puede ser Vale, aquí no es Se escuchan cosas raras ¿Qué coño es eso, hermano? Me va a pegar si paso, ¿verdad? No quiero pasar, eh ¿Puedo pegarle...? Es que tengo miedo a la oscuridad Pero no... A ver El personaje, ¿sabes? No puedo pegarle ¡Me muero, me muero, me muero! Algo pasa No puedo, no puedo Necesito luz Si no me muero, tío Necesito luz Vale, pero esta Aquí es donde hemos venido Necesito luz, tío Está muy oscuro este sitio No quiero pasar Me van a pegar Esta armadura parece que Fuese a cobrar vida No me pegan, no me pegan No me pegan, no me pegan Estoy bien Estoy ready ¡Oh! Gracias Coño, una estatua Esto tenía nombre Hombre, pero no puedo leer No te deja aquí hacer nada Está cerrada desde el otro lado ¿Dónde sería esto? Esto sería... La oficina Esto es la oficina Aquí no hay nada Esto es la estatua Y aquí abajo Tiene que estar el taller de costura, ¿no? ¿Qué coño? Ahora sí le puedo pegar, ¿no? Le voy a pegar con... Con esta mierda Toma en la boca Esto es sano, hombre Esto es sano Creerme Esto es bastante sano Toma en la boca Toma en la boca, bicho asqueroso Se ha muerto Un maniquí Clavos Me gustan Me gustan los clavos ¿Qué hay por aquí? Taller de costura Oh, la musiquita El sonidito Esto es para guardar partida, ¿no? Oh, y vamos a guardar A después partida Tenemos una cinta de vídeo Solo tenemos una, ¿eh? Podemos aprovechar Guardar clavos ¿Esto qué es? Un estetoscopio Se usa para escuchar Los latidos del corazón Pone algo El objeto es Examinar Nada, no hay nada, ¿no? Solo es para escuchar Los latidos del corazón A ver, un momento Perdón, ¿eh? Pone algo en el cuadro Nunca entendí El atractivo Del arte Atrasto Atrasto Ni idea, la verdad Yo tampoco lo entendí Yo no soy muy de arte Pero bueno La gente que lo entienda Para gusto Culos, ¿no? Como se dice Una cinta para guardar Partida Que ahora guardaremos Más maniquís Cuadro ¿Una chimenea? A lo mejor con un mechero Se puede encender Se puede encender Como lo residen en Evi Diario de María Wilberger Vale, otra página, ¿no? 25 de abril de 1967 William regresa hoy De su viaje de una semana Puedo ver su coche Desde mi ventana Acercándose lentamente No pude ir con él Porque no me sentía bien ¿Qué se supone Que debo hacer ahora? ¿Qué debo decirle? Probablemente nada Una simple mirada bastará No será necesario Que diga nada Ocultar mi rostro O permanecer en silencio Solo pospondrá Lo inevitable Antes de que tenga La oportunidad De endulzar mis palabras Estas los apuñalarán Con la fea verdad Él me mirará Y lo sabrá Perdiste al bebé ¿No es así, María? Todo muy Lo bueno es que Todos estos archivos Toda esta información Me gusta porque Se nos queda guardado En el inventario Y cuando queramos Podemos leerlo Por si hay algún código Alguna pista O cosas así Vale, aquí no hay nada A ver, había un Esto Estaba este Testoscopio Que no me Que no me Acordaba del nombre Tenemos cuatro de morfina Tenemos muchos clavos Y ahora vamos a guardar Partida Como un campeón Que somos Que tenemos Que cintas Vamos a guardar Partida Aquí Que llevamos Cuarenta minutos Ya O bueno Ya Un poco más Archivo A Por supuesto Sí Ah No la había aceptado Vale Partida guardada Pues disculpadme Disculpadme Un segundo Un minutillo Que voy a ir al baño a mear Y vengo Vale Estábamos en la sala De costura Esto es la sala De costura Estamos en este pasillo Vale Este pavo Lo hemos matado Aquí no se puede Está vivo ¿No? No está muerto Pero O sea Rigomorti Es que se mueve Tío Esta gente Tiene como una especie De enfermedad O algo Son muy raros Vale Aquí había otro pavo Que podíamos matarlo Ahí está Aquí a la izquierda Que había Vale Necesitábamos Como un disco Pone no disc Espérate El casco Que no me lo pongo bien Me duele Tío Eh Está Aprieta mucho el casco este Eh La verdad Hablando del casco Se me está rompiendo Pero por esta parte No es que se escuche mal Por esta parte Se está saliendo A ver Lleva ya Bastante tiempo Este casco Pero no es para romperse Con el tiempo que lleva Pero bueno Ya sabes Últimamente Las cosas Tío Tienen más mala calidad No lo entiendo Y estos son los cascos De la play 5 Son los pulses Pulse 3D O no sé Y se me está rompiendo No digo que tenga mala calidad Estos cascos son la polla Y sobre todo para ordenador Vienen mejor en ordenador Que en play Os lo digo en serio Vale Y aquí Casi me muero Un agujero Vale Hay una parte Que no hemos ido Y es abajo Vale Es abajo Y es Abajo a la izquierda Vale Por aquí no hemos venido Por aquí digo yo Mira clavos Por aquí no hemos mirado nada Teléfonos públicos Viejos están fuera de servicio Vale Está cerrada desde el otro lado Entonces la única Manera de seguir Tiene un montón de clavos La única manera de seguir Es esta parte Capilla Aquí Pero aquí había enemigos Así que lo que voy a hacer Lo digo porque he escuchado Enemigos antes Me voy a equipar La de clavos Y si hay un par de enemigos Uno Nos lo cargamos Vale Nos lo quitamos del medio No quiero que me molesten ¿Esto qué es? Tetris Esto es el Tetris Vaya de toda la vida Necesitamos El tirador no se mueve Hay un símbolo sobre Saladura No se puede hacer nada Aquí todavía ¿Eso para qué será? Vale Hay un pavo ahí No sé si las demás balas La he fallado ¿Te quieres morir? Por favor Voy a recargar Voy a dejar que se levante Que no me fío Levántate Está vivo No me engañes ¿Ya? Vale Estaba vivo El pavo Hay otro Hay otro ¿Cuánta munición tengo? 41 y 10 Ah, pero voy bien De munición Vale Escucho otro por aquí Vale Pues estas puertas Ya no hemos encontrado dos Una al principio del juego Y otra aquí Que tiene forma de Tetris La otra no me acuerdo Necesitamos No sé Que necesitamos Una llave Un artilugio raro Me ha escupido sangre Estoy en la mierda Estoy en peligro Morfina Morfina Tío Me ha tenido que escupir sangre Me ha pegado la ébola Vale Dos disparos Cuando se mueven del suelo Vale No tengo cambio Inserta coin Moneda No tengo moneda Tío Me muero Maximusoda O algo así Vale Mapas Mapa 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 Arriba Tenemos que ir arriba A ver que hay aquí Eh Morfina Con la morfina La ha cogido De la papelera Creo Pero bueno Aquí no hay nada ¿Qué es esto? Una estatua de Jesús Descazada Parece que se cayó De la cruz Ah vale La cruz de arriba Digo Madre mía Que gore todo Por Dios De repente Ahora Ahora de repente Habla tema de religiones A ver Vamos a mirar La papelera Esta Aunque ya la he mirado Al parecer Hay cosas En la papelera En esta no hay nada Esto es el mapa ¿No? Vale Estamos aquí Ya lo sé Ya lo sé No Es muy difícil Yo que me pierda Con un mapa Me puedo perder Pero Es complicado Vale ¿Aquí qué hay? Cocina Estamos en la cocina Vale Un momento Voy a mirar una cosa La cocina Vale Pero antes De venir aquí Quiero mirar Qué es este sitio Lo de la izquierda Es un ascensor Se puede pasar Estudio ¿Dónde coño estoy? Ahora sé que no me Ahora sé que no lo pillo Ah Estoy aquí Vale El estudio El micrófono este Es un sitio Para guardar partida Supongo O algo Que no voy a guardar De momento De momento Vi bien No lo sé A ver Una cinta Para guardar Podría guardar Partida Pero no he hecho Gran cosa Desde la última vez Que Me muero Me chero Desde la última vez Cartucho de escopeta Esenciales Para defenderse Con la escopeta Perfecto Munición de escopeta ¿Qué es? No pone nada Vale Pues tres cartuchos De escopeta La verdad es que Viene de lujo No hay nada No deberías ¿Qué pone? No deberías De venir De estar aquí O algo así No deberías De haber venido Uy Mingle Casi No deberías Haber venido Ok Quería saber Si lo averiguaba Pero vaya Casi Una imagen De rayos X Que muestran Un corazón La figura Me resulta familiar Es la estatua Del hall ¿No? Una imagen De rayos X Vale Es la estatua Del hall ¿Verdad? Si no recuerdo mal Esa es la estatua Del principio Tío Esta Esta típica cinta De guardar partida De los Resident Evil Antiguo Míralo La cinta de escribir O sea La máquina de escribir Vamos a salir aquí Área de servicio No sé dónde estoy Diario de María Wilberger 15 de septiembre De 1971 Estaba sentada En una colina Debajo de un gran Árbol Frondoso ¿Cuánto tiempo estuvo allí? Podía oler La hierba Y escuchar sonidos De las hojas Bailando en el viento Sobre mi cabeza Figuras pequeñas Y sin forma Se movían De lado a lado Sobre mi vestido blanco Podía escuchar Una voz débil Viajando con el viento No entendí lo que decía No le presté mucha atención Joder me pica Nálida Joder me pica Una serpiente Una serpiente se acercó a mí Escondida Entre la hierba No me dio tiempo Para levantarme Comenzó a envolver mis pies Y a trepar por mis piernas Por mi pierna Traté de gritar Pero la serpiente Ya había hundido Sus colmillos en mi carne Sentí que el veneno Se abría Se abría paso A través de mí Hice una mueca De dolor Y dejé que la serpiente Se cayera Perdida en la hierba El dolor se hizo Cada vez más fuerte Y las voces Que eran solo susurros En el viento Se volvieron más claras Sus sonidos se convirtieron En sílabas Las sílabas En palabras El dolor empeoró Y el sol Que antes Era brillante y cálido Se enfrió Rodeado por un halo De metal inoxidable Las palabras Se convirtieron En personas Que me rodeaban Una de ellas Estaba sosteniendo mi mano Resiste María Resiste Bastante turbio La verdad Se escucha gente aquí No veo una mierda ¿Qué es esto? Uy Se puede encender Las velas Eso no lo sabía yo Y esta se me encendé Uy Pero ¿Dónde coño estoy? En mi En mi En mi dilema Ah Vale Estoy en el área de servicio Vale Pero vamos arriba un momento Había una parte Que no habíamos mirado Vamos arriba un momento Podría guardar partida Pero no voy a guardar todavía Es que no hemos hecho A ver Hemos hecho cosas ya Para guardar Pero no creo que hasta La cinta de vídeo Tú imagínate Que nos quedamos Sin cinta de vídeo ¿Cómo guardamos partida? ¿Sabes? Aquí que hay Vale ¿Puedo seguir moviendo esto? Vale Un ascensor El botón de ascensor está roto No podría llamarlo Desde este piso Vale Yo lo que quiero es venir Aquí abajo ¿Aquí abajo qué hay? La cocina La cocina Era la cocina Pero no he visto Me he ido No he visto lo que hay A ver Una cocina bastante guarra La verdad Bastante sucia Me pica nariz Esto se abre Como el congelador ¿No? Hace mucho frío Esto es para congelar algo ¿Verdad? Esto seguramente Que sea para congelar Algo Tío No podrías abandonar Este lugar El calendario Es igual ¿No? 16 Sábado Supongo No sé Restos carbonizados ¿Son estos huesos humanos? Pues no lo sé ¿Qué diablo está pasando aquí? Pues si no lo sabes tú Imagínate yo Huele fatal Mete la cabeza Mete la cabeza ahí ¡Qué rico! Vamos a mirar la basura La basura se está apilando Tío Un sitio muy guarro ¿Verdad? ¿Dónde nos vamos? Al almacén Al almacén Al almacén Uy no me gusta este sitio Nada eh Espérate aquí ¿Había algo? Los almacenes No me gusta nada Estos sitios Me voy a poner el arma Tío ¡Oh no! Vale, vale Estamos haciendo un lío Vale Vamos a recargar Se va a levantar otra vez Pero creo que De un par de disparos Lo mataremos ¿No? Ya Joder Qué disparo Esta aguanta El pavo Tío No tenemos Muchas balas De De la clavadora Por no decir Que es una pistola En verdad Pero bueno Bueno A mirar Pues munición Bastante bien La verdad Hay que insertar algo Sistema de seguridad De las puertas Inserta el disco Para escribir Una nueva palabra Clave Un viejo monitor De PC Eh Inserta el disco No tengo ningún disco Gente No tengo disco No tengo disco Una botella De ácido Nítrico Que puede corroer El metal Con el tiempo Examinar Ácido nítrico Que puede corroer El metal Con el tiempo Pero no he visto Nada que sea metal De momento No lo llevamos Vale Pero obviamente Pero no Pero no he visto Nada que sea metal Puerta abierta Salimos por algún sitio Por donde puede ser Una aldaba De hierro Con forma de mano Sosteniendo una pelota Uy Son objetos interesantes Estos eh Vale Son objetos interesantes ¿Dónde estamos? Ya no sé Donde estoy eh Para que me pique la oreja Seguimos en la capilla Pero Ah pero por el otro lado Para entrar al ropero Esto es el ropero Vale Espérate Estoy mirando si por aquí hay algo Esto es el ropero Se llama así ¿no? Ropero Se puede entrar Ropero Vale Clavos A ver Munición está bien Esto para que Esto Aquí no es ¿no? A ver Uy perdón No hay que hacer nada aquí ¿no? Ni esto tampoco Una batería Podría encajar aquí Ah necesitamos una batería Necesitamos una batería Pues ni idea La verdad sinceramente Me tienes loco Vamos a subir la escalera De puta madre Hemos abierto el camino ¿Vale? Hemos abierto el camino Volvemos a la capilla Aquí abierta Y vamos a entrar al estudio Y vamos a ir a las duchas Supongo Habrá que ir a las duchas Supongo yo Vale Ahora si vamos a guardar partida Vamos a guardar partida Aquí Hemos guardado con esta Que fece partida No está mal Tenemos todavía Sintas de sobra Vamos a guardar Perfecto A ver Aquí encendimos una vela Área de servicio Ahí encendimos la vela esa Con el mechero Había una nota Que leímos también Esto no se podía leer Aquí no vinimos ya ¿eh? Está cerrada Desde el otro lado Eso era la ducha A lo mejor Uy Este pavo No podemos matarlo Y me diréis ¿Por qué? ¿Por qué? No me voy a acercar ahí Porque no tenemos luz Y no me puedo poner La palanca Para pegarle O el arma O la pistola O lo que sea Porque No podemos No podemos Porque no hay luz Y solamente por eso No podemos Recordar que la oscuridad Nos vuelve el loco Voy a encender estas velas Viene, viene, viene Voy a matar a este pavo ¿Eh? Casi me pego una morfina Debería de pegarme una morfina Para estar bien Pero bueno Corre, corre, corre Corre, 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 corre ¿Vale? ¿Vale? ¿Recargo? Levántate, venga Todavía estás vivo A mí no me mientas Venga ¿Ahora? De puta madre Que loco Vale, vamos a coger Mechera Ya está muerto, ¿no? Cuando atraviesa el cuerpo Está muerto Cuando tiene física Siguen vivo Pero bueno Ya sabemos que esta gente Aguanta un poquito La verdad A ver También tenemos la palanca Para pegar Pero bueno Tenemos munición Y hemos cogido más clavos Así que vamos sobrados De momento Y tenemos tres cartuchos De escopeta Sin la escopeta Pero está ahí ¿Vale? ¿Dónde es esto? Me muero, ¿eh? ¿Cuarto de baño? Cuarto de baño público Está en un cuarto de baño público Sí, señor Oye, esto no Pregunto, ¿eh? ¿Esto rojo qué significa? ¿Todavía nos quedan cosas por hacer? Lo digo porque En los Resident Evil Cuando hay algo rojo Es porque todavía Hay objeto por coger Pero esto fue diferente Aquí te marca Las cosas rojas Que son importantes A lo mejor No me esperaba yo Este ataque tan gratuito La verdad ¿Qué escribe? Te acabo de pegar, colega Es súper injusto esto, ¿eh? ¡Oh, no! ¡Oscuridad, no! Me he pegado una morfina Que flipas, tío ¿Qué hace un tío en el baño? Estaría haciendo sus necesidades Pero bueno, me he pegado un chute de morfina Que no te cura toda la vida Que me dejan precaución Porque me tengo que enchufar otra de morfina Pero no voy a gastar una más ¿Qué pasó? No me voy a gastar más morfina Porque prefiero aguantar un golpe solo Y ya sé Que le den Diario de una niña pequeña Aquí 15 de noviembre de 1980 Una noche El abuelo Noah Entró en nuestra habitación Lo acompañaba Dos desconocidos Vestidos con traje de cuero Que los cubrían por completo Eso son los de radioactivo, ¿no? Los trajes radioactivos Que han dicho antes o algo Usaron sus manos de cuero Maloliente Para cubrirnos la cara Y evitando que gritáramos Nos quedamos casi sin poder respirar Nos llevaron a un lugar Algún lugar subterráneo Y nos pusieron en extrañas camas de metal En forma de cruz Nuestras manos y pies Estaban atadas con bandas metálicas Nos rodeó un grupo de figuras Con trajes Toda ella cubierta por el mismo material Y sosteniendo martillos gigantes En el centro de la habitación Estaba el abuelo Mirándolo Todo Aunque no llevaba un traje Su simple mirada Me aterrorizó Me aterrorizó Me muero, ¿eh? Se acercó y se rió Mis queridas nietas Mis queridas nietas Dijo Es hora de que finalmente Cumpláis vuestro destino Emma no podía dejar de llorar Ella le rogó Que nos dejara ir Pero ella se acercó a la puerta Y ordenó a los hombres Que traje Hombres de traje Que nos prepararan Para el ritual Vaya, que se la van a cargar, ¿no? Todos salieron de la habitación Excepto un hombre trajeado Cojeaba y se movía más lento Que los demás Olía peor También pareció También parecido al olor A aguas residuales Se acercó a nosotras Con una pequeña bandeja De pequeños recipientes de metal Estaban llenos de líquido Y aceite aromáticos Comenzó a desabrocharme La blusa Cuando mamá Entró de repente en la habitación Y lo golpeó Con una barra de metal Haciendo que se desplomasa Sobre el suelo Grande la mamá Se apresuró a liberarnos Pero el hombre Del traje Se levantó rápidamente Y levantó una daga Una daga A espalda de mamá Quería gritarle Pero apenas podía moverse Justo en ese momento Un disparo lo derribó Otro hombre También vestido con traje Le había disparado Desde la entrada De la habitación Se acercó a nosotras Con las manos de alto Con las manos en alto Y se quitó La parte del traje Que le cubría la cabeza Era nuestro otro abuelo Bertran Preguntó preocupado A mamá Que hacía aquí Sin traje Dijo que había venido A salvarnos El abuelo le dijo Que nos llevará A la superficie Y que llegará Al puerto del pueblo En donde no estaría Esperando a alguien Con un pequeño bote De pesca Para escapar Supongo Vale Me pica La nariz Buena información La verdad Nada más No A ver Nada más A ver En verdad Que hemos cogido Importante Hemos cogido Algo que sea importante No verdad Solo información Y ya está Ah bueno No sé Creo que nada Bien importante Importante Solo información Creo A ver Hay que mirar Todo gente En las papeleras Miro Porque a veces Hay cosas Algunas no Obviamente Esto que coño es Un conducto Un conducto Con un tirador Ajunto Huele a azufre Escopeta Parte A Es una pieza De la escopeta Un conducto Con un tirador Ajunto Huele a azufre Es una parte De la escopeta Hay que hacer La escopeta Como en algunos juegos Por partes Aquí no puedo Él ha sido Lo puedo quemar Con el mechero No sucede nada Venga ya Mis cojones Eso lo quema Tú con el mechero Y lo rompo yo Con las manos Si hace falta hermano Que no Que no Que no No me mienta Eso se puede quemar Que mamones Tío Que es una cuerda Que se puede quemar Con el mechero Aquí hay algo No sé dónde estoy La verdad En el mapa Y eso ¿Dónde estoy? A ver En la Lavandería ¿No? Esto es la lavandería Puede ser Creo que sí No hay nada por aquí Estos carrones Se pueden romper Con la palanca Esa No creo Puerta abierta A la lavandería ¿No? No Sala principal Hemos dado la vuelta Vale ¿Qué tenemos aquí? Tenemos Un estetoscopio Que no sé Qué hay que hacer Ha sido tan poco Aquí Aquí Me dijeron En una foto Que era la figura Del ángel ¿Verdad? Que tenía un corazón Hay que ponérselo al ángel Para escucharle el corazón O algo Eso fue en el estudio Fue aquí ¿Vale? Esa foto salía aquí En el estudio Salía la foto del ángel de aquí De hall De aquí De este ángel Y salía un corazón Supongo que con el estetoscopio Se podría escuchar los latidos del corazón ¿Cómo? Uno Uno Dos Tres Uno Dos Vale A ver Espérate Uno Uno Dos Tres Uno Dos Vale Y qué pasa con eso Y qué pasa con eso El ácido Esto nos llevaba a la habitación esta ¿Verdad? A la habitación F2 Esta Sala de reuniones Vale Y qué pasa con los latidos del corazón Ácido sulfúrico No creo Es una gilipollera Lo que acabo de hacer Pero bueno Para ir probando Es que no tenemos otro sitio Tío Como no sea al principio No al principio El juego no puede ser Este está muerto ¿Verdad? Este pavo está muerto Esta puerta no se puede entrar Eh Ácido sulfúrico No encaja ¿Y esto? Aldaba de puerta de hierro Hostia Es aquí Pues ya está ¿No? No abre No tira esto Eh Fue un momento ¿Dónde estamos? Voy a mirar por estas habitaciones Si se puede hacer algo más No puedo abrirla Esto es lo del disco Pero lo del disco Lo tenemos que poner en el ordenador Que pedía una clave también ¿No? Vale Que ponía una clave en el PC Eh Ah Esto es para apagar la luz No, no Está cerrado desde el otro lado Pues no sé La verdad Es una buena pregunta ¿Y aquí? No, pero esta vid Aquí ya hemos venido Joder Me pigo un montón la oreja Taller de costura Aquí ya hemos venido Aquí ya hemos venido Aquí no había nada Aquí guardemos partida Y cogimos algo más No me acuerdo el qué Pero algo más ¿Qué hay que hacer, tío? Es que hay que entrar aquí Esta sala ¿Cuál es? Esto es la biblioteca ¿No? Esto es la biblioteca Eh, aquí Esto es la biblioteca ¿Cierto? Qué raro, ¿no? Con los latidos del corazón del ángel Con los latidos del corazón del ángel Tengo que escucharlo otra vez Que no me acuerdo Con los latidos del corazón del ángel A ver A ver Con los latidos del corazón del ángel ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Ha cambiado o no o no? A ver Uno 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 Dos Tres Uno Dos Vale Es así siempre Voy a probarla una última vez Uno Uno Dos Tres Uno Dos ¿Vale? Voy a probar ¿Será eso, no? No lo sé Es que no tenemos otro sitio por donde hay que ir, la verdad Nos hemos quedado aquí un poquito pillados Era Uno Uno, dos, tres Uno, dos Vamos Vamos Vamos, tío ¿Qué cojones? Pedazo de puzzle, hermano Estamos en la biblioteca No me gusta como se escucha ahí eso, eh Hay algo aquí, ¿verdad? Espérate, vamos a limpiar la zona No me gusta Vamos a coger esto Son la misma gemela que en la foto Vamos, hemos hecho el puzzle, eh Hemos hecho el puzzle de la estatua, vamos Algo quirúrgico Si no las encuentro pronto, puede suceder algo terrible Pero eso, dijo el cura que ya Que ya estaba, o no muerta Estaba ya en peligro, ¿no? Ana y Emma, sí Ana y Emma Vale, espérate un momento Por aquí me he dejado cosas Porque pensaba que había enemigos Una cinta para guardar Que aquí no se ve guardar Esta es la típica máquina de escribir de los Resident Evil Yo creo que la han puesto ahí Me pica Para hacer referencia, ¿no? Al juego Morfina, me parece bien La morfina es bien Aquí no hay nada Horrible máquina de tortura Parece que no se han utilizado en mucho tiempo Menos mal Pero bueno Joder, eh Artículo del periódico Fechado El 12 de noviembre de 1990 Ayer por la tarde ocurrió un evento terrible Dentro de la mansión Wilberger Más comúnmente conocido como el hospital Wilberger El personal informó la desaparición de las hijas del doctor William Wilberger Ana y Emma Wilberger Vale Tranquila, tranquilo con el apellido, por favor La policía intentó interrogar a María Morisette Morisette La madre de los niños La madre de los niños que fue encontrada en un coma inducido médicamente Sus médicos afirmaron que la enfermedad desconocida que padecía la mujer provocó el coma del doctor Wilberger Se encuentra actualmente de viaje Mientras se escribe este informe, los equipos continúan registrando las áreas cercanas a la mansión Nuestra fuente nos han informado Que los hombres rana están en camino Los hombres ranas Están en camino para ayudar en la búsqueda, en la playa y el área rocosa Vale Nos quedamos con el periódico, ¿no? Sí, está por el periódico, está por ahí, creo Vale Vale, esto ya lo hemos leído Esto ya lo hemos leído No hay nada aquí Detrás de este estante No veo nada La verdad es que no veo nada, ¿eh? Nada de nada ¿Hay una puerta? ¿Dónde coño estamos? Me pica un montón la oreja, ¿eh? Me pica En la biblioteca Y vamos a ir al pasillo del comedor Pasillo del comedor Pero por aquí habrá algo, ¿no? Una batería podría encajar aquí Pues chica, ya me has pedido la batería dos veces ¿Y sabes qué? No tengo la batería Ni una ni otra Pasillo del comedor ¿What? ¡Cuidado! Digo, me va a dar la espada Estaba pensando O me da la espada o me da el bicho Pero menos mal que no pasa ni una cosa ni otra Vale, vamos a... Bueno, aquí hay luz ¿Vale? Me voy a poner la pistola, ¿eh? Me ha quedado con la pistola Por si acaso Aquí hay luz No hay nada raro Pues cuidado con la armadura Que te pegan al final Comedor Un comedor Otra puerta de esta No hemos encontrado otra en el juego Una en el hall Al ladito de... Uy, perdón Al ladito del hall En la capilla, creo Una aquí Y una en el principio del juego En una sala No sé qué hay que hacer aquí Sé que son como puzle Pero no tenemos lo que hay que tener Como... Ese tipo de manivela No sé Ese tipo de llave No lo tenemos Diario de María Wilberger Eh... Vale 15 de junio de 1967 Empecé a pintar de nuevo Me aterrorizaba Enfrentarme al lienzo en blanco Tan íntimo Tan frío Hoy logré superar ese miedo Pinté de un lado a otro Con mi pincel Empapado de pintura carmesí Rojo Me muero, eh Lo hice con una valentía Que no sabía que tenía en mí Los colores tallaron en el lienzo El mortecino blanco Cobró vida Y poco a poco El lienzo y yo Empezábamos a perdonarnos Estaba tan concentrada Que William me tomó por sorpresa Me agarró Por la cintura Y me besó la nuca Estás radiante Me susurró al oído Todo muy sensual Empieza a soltar mi cabello Empieza a soltar mi cabello La pintura podía esperar Ahí fue un poquito de pinchito ¿No? Aquí Eso fue un poquito de De pinchito la verdad A ver Otra página 8 de octubre de 1967 Tras la trágica muerte Del padre Francisco Mi padre fue trasladado A la ciudad Para ocupar su cargo Se queda con nosotros En la mansión Estoy segura De que el padre William Está feliz De tenerle aquí Todavía tienen una partida De agitir pendiente Disfruto de su compañía Incluso si William y él No se llevan bien Al menos no le nego un saludo No le nego un saludo Ni siquiera uno frío El cual mi padre Recibió con una sonrisa De resignación Después de que William Apareciera por la puerta principal Hubo pinchito la Padre ¿Qué haces aquí comiendo? En el comedor Usted es muy trambólico Que lo sepa Es muy trambólico Padre ¿Qué haces aquí? Nos volvemos a encontrar ¿Me vas a dar otro arma? Padre ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No ves, niño? Estoy comiendo una sopa Dios me alimenta mi espíritu Con la Biblia No le pasa nada ¿Qué haces esto en mi sopa? Deshace de esa cosa, ¿vale? ¿Pero qué coño? Intervención quirúrgica Sí, eso es lo que vimos antes Hay un quirófano ¿Hay un quirófano dicho? ¿Hay un quirófano? Quirófano Hay un quirófano en la sala En la ala oeste ¿Quién haría algo así? No sé, pero voy a encontrar ¿Qué es eso? Espérate un momento Un tirafondo Hecho de acero Un tirafondo El llamado tornillo, ¿no? También ¿Un tirafondo? Un tornillo Un perno de rosca Esto es un tornillo No me jodas Esto es un tornillo De toda la puta vida Esto es para metértelo En el culo, vaya ¿Algo más por aquí? No hay nada, tío No hay nada Es muy mal, padre Muy mal Usted ahí comiendo Y yo aquí sufriendo Para llevarme algo a la boca ¿Es aquí? A lo mejor, la rosca No tiene sentido No sucede nada Aquí no es Esto lo hemos hecho El estetoscopio No se nos ha quitado Se nos ha quedado todavía Hemos hecho el puzzle de la estatua Que era escucharle el corazón Y no se nos ha quitado Este objeto Yo supongo que hay que hacer Algo más con él, ¿no? Con el objeto Yo supongo, ¿eh? No lo sé Yo supongo muchas cosas Pero no... Luego no sé qué hay que hacer Vale, estamos... En el pasillo del comedor Aquí no se puede Hay que ir aquí Hay que ir a la sala principal Hay que ir a la sala principal No hay nada por aquí Vale, ¿zona nueva? A ver, no... Sí, zona nueva Porque por esta parte estaba roto No podíamos pasar Pero estamos aquí ahora Vale, zona nueva entonces Aquí hay algo Una estatua Una estatua Esto lo he podido dejar abierto ¿Esto para qué? Para poder irme a guardar partida O algo A lo mejor es para irme a guardar partida O algo En plan un atajo No, es un atajo Pero no sé Es A ver aquí qué hay Recepción Aunque no haya monstros Monstros me vale Aunque no haya criaturas extrañas Me vale todo Eh, mucha munición veo yo aquí, ¿eh? Esto no me gusta 41 de munición tengo No me gusta esto, ¿eh? Me estáis dando Muchos clavos de seguido Un libro de registro Del equipo de mantenimiento El fusible del segundo piso Del ala oeste Se ha fundido de nuevo Y me he quedado sin repuesto Estas cosas me están dando dolor de cabeza Todo lo que necesito hacer Es que fluya la electricidad Estoy seguro de que Mientras tanto Podría encontrar algo Propicio para hacer el trabajo Ah, no Vale Eso es la otra página Que tenemos No va Se van guardando En páginas de libro Que tenemos Se va como ordenando Pero lo de Lo de A la hora 2.45 Eso lo leímos ya Eso ya está Hecho ¿Esto qué es? El fusible no está No se puede encender Obviamente Falta poner un fusible Y darle Alone Ha encendido No hay fusible Supongo que es para encender Esta puerta O sea Para abrir esta puerta ¿No? No lo entiendo ¿Cómo no voy a tener El fusible? Pongo el tornillo Pues prueba No sé ¿Sirve esto? Vale Pues el tornillo sirve Gente Vale Pues ya sabemos el camino No sabía eso ¿Desde cuándo Eso son? Ah bueno No sé La verdad No lo he pillado Más clavos Lo bueno es que ya lo he pillado Lo he pillado bastante pronto Que digamos Un mapa de la zona Hola Vamos a ponernos La pistola de clavos Tenemos 4 de morfina Lo bueno es que cuando le dispara Se ralentizan un poco Esto es una mierda El esquive ese no vale para nada Vale Sigo en precaución Eso es bueno Oye ¿Te quieres morir? Pregunto ¿Te quieres morir? Vale El mapa este De esta zona está aquí ¿Puedo mirar el mapa? Oye Hay una mosca El mapa ¿Puedo mirarlo? Un momento Zona nueva Este Vale Estamos en el Aquí está el ascensor Corredor del Lala oeste Vale Hemos venido Por aquí Supongo Aquí hay una sala De guardado No hemos venido Por aquí abajo En la recepción Si Hay aquí un ascensor Uy Aquí hay muchísimo Tema Y aquí ya El corredor De cuidado Intensivo O sea Como urgencia O como la UCI Supongo Vale Esto es para guardar Sala 12 Para guardar Partida Vale Sala de descanso No hay nada útil Por aquí Botiquín de primeros hilos Se usa para tratar Lesiones graves Esto me haría falta A mí Sí Ya está No se abre ni nada Lo tenemos aquí Pues lo podemos usar Cuando nos dejen Tocado En peligro Vosotros no lo veis Pero siempre hay opción Vale Cuando estemos en peligro En peligro en rojo Aunque tengamos 4 hemorfinas Nos podemos meter un botiquín Para poder curarnos A tope Y ya está No hay nada útil Por aquí Guardar partida Se puede guardar partida Vale Nuevo archivo 30 de noviembre A las 10 y media El doctor Colin Informó que no importaba Cuántas veces presionase El botón Para llamar al ascensor No funcionaba El ascensor Está en la mierda Cuando lo revisa Me di cuenta Que alguien Había dejado un objeto Bloqueando la puerta Del ascensor Impidiendo que se cerrara Por completo Por eso el ascensor Está mal Qué gilipolle 20 de enero A las 4 de la tarde Los botones Para llamar al ascensor Desde el sótano Y el primer piso No funcionaban Solo se puede llamar Al ascensor Desde el segundo piso Vale No está enchufado Podemos guardar partida Pero no quiero La verdad A ver Debería Vamos a guardar Venga Ya que nos han dado Una cinta Vamos a guardar partida Eh ¿Qué es esto? Eh Oscuridad 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 Vamos a guardar Primero partida Vamos a poner un mechero Pero vamos a guardar Partida primero Vale Y ya mismo Dejaré el directo No sé cuándo Pero ya mismo Que llevo casi 4 horas De directo Vale He jugado bastante Ya hoy Y me pasa el Madison Y todo Y he avanzado bastante En este juego también Me pica el barbo Necesito ser fuerte La niña gemela Necesitamos encontrar Quirófano Tío Vale, vale Necesitamos encontrar Quirófano Lo sé Estoy consciente ¿Se escucha algo? Os lo juro Por lo que queráis Que he escuchado algo En mi casa Parece el hospital Eh Wimberger este Eh Parece que alguien Escondió Parece que alguien Escondido varios cuerpos Abajo Bajo tierra Munición de escopeta Sin tener la escopeta Obviamente Nada Fuera de lo normal Una taquilla No hay nada, ¿no? Vale, vámonos En la neve No se va a abrir nada, ¿no? Vale Corredor del alo oeste Este es el ascensor, ¿no? Un olor No se abunda Emana de este cuerpo No pinta muy bien esto La verdad ¿Esto es para qué? Para bajar Vamos a bajar Al primer piso Que qué sé dónde es Es como un atajo, ¿no? Capilla Exacto Estamos en la capilla ahora Vale Y estamos aquí Me parece Puta madre Estamos aquí Oye, la mosca Estamos en la capilla La mosca está diciendo Deja de hacer directo ya, tío Vámonos Al segundo piso Funciona el ascensor Es un atajo, ¿no? Es para atajar No sé en qué nos beneficia eso En verdad Porque de momento No tenemos nada que hacer abajo Creo De momento Vale ¿Y esto se puede abrir? No se puede Eh, no puedo abrirla Pone, ¿no? Solo Vale Me está gustando bastante el juego, ¿eh? Me está gustando bastante ¡Ay! Ya sé para qué el ascensor Ya sé para qué el ascensor Para dar la vuelta, tío Para dar la vuelta Para poner el tornillo ese ahí Ya sé para qué es Ya sé para qué Vamos a usarlo Vamos a hacerlo Ya sé para qué es Hostia, tío Qué guapo Hay que dar la vuelta Hostia, pero pedazo de vuelta, ¿eh? Ah, no Porque está el atajo abierto Vale Hostia, está todo conectado Yo pensaba que tenía que dar la vuelta En la segunda planta En el comedor Donde estaba el cura Allí y todo Pero no, no Abrimos la puerta Pedazo de atajo, por cierto Pedazo de atajo Vamos a hacer ahora, ¿eh? Es subir arriba Y ya está Y bajar por la puerta Hemos abierto Y ya podemos coger el perno O sea, el tornillo Y ya podemos ponerlo en esa puerta De puta madre, tío Mira, esta puerta, digo Está abierta Qué atajo, chaval Ahora me ha acordado Yo pensaba que tenía que dar toda la vuelta, tío Qué va, qué va Perfecto Y ahora cogemos Abrimos Quitamos esto Ah, no podemos quitarlo O sí Ah, podemos quitarlo Vale Nos vamos Y ahora cogemos Y antes que se cierre Claro Claro Entonces A ver Estará bien la idea Será así Voy a subir otra vez Voy a coger el perno Y voy a dar otra vez la vuelta Será así Yo creo que sí Nos faltaba ese pequeño detalle Él es lo mismo que he hecho antes Subir, cogerlo y bajar Pero Con el detalle más importante Que es Dejar algo en la puerta del ascensor Para que no se vaya Supongo que es así Si no Estoy muy equivocado La verdad O sea A mí alguien me pasó un puzzle Para resolver el juego De donde saca un arma bien rota ¿En serio? Eso no lo sabía ¿Qué arma está rota? Voy a sacar esto, ¿vale? Es la primera vez que he jugado este juego Por cierto Vale, voy a coger esto Y me lo voy a llevar abajo Abajo, abajo Y ahora abajo Subo por el ascensor Y pongo El perno Y ya está, ¿no? Ya estaría Pule resuelto, ¿no? Ya está Me he pasado el juego No tiene dificultad, ¿eh? No se puede elegir entre fácil, normal y difícil Tú le das a nueva partida Y te inicia el juego solo Los juegos que se inician Sin tener dificultad Me encantan Porque Hay gente que son Multiquismiqui Hay gente que dice Y yo No jueguen fácil Juegan difícil, ¿sabes? No sea No sea cobarde Y yo Déjame tranquilo ¿Sabes lo que te creo? Jugaré como a mí me dé la gana Por eso Los juegos que inicia Inicia el juego Sin dificultad Me parece la polla Es como para todos los públicos En plan Tú juegas así Por cojones Y ya está Ahora vamos a poner aquí El perno Ahora sí Vale Pues antes de pasar por ahí Vale, antes de... Voy a mirar el mapa ¿Es este? Es este ¿No? No Este A la izquierda No se puede No sé que necesito ¿Qué clase de De cerradura? O sea ¿Qué clase de Herramienta necesito Para abrir esto, tío? Ya me he encontrado Cuatro, tío ¿Esto qué es? Un palito Igual a uno Sí, uno Igual a uno, sí Ya me he encontrado Con esa puerta La tengo contada, ¿vale? Gente, la tengo contada Y me acuerdo Ya me he encontrado Cuatro puertas de esas Y una de ellas Está en el principio Del todo ¡Oh, no! ¡Oh, no! Vale Voy a combinar ¡Uh! ¿Por qué la estatua Así se mueve Y yo no? O sea Está muy... ¡Ole! Toma ya Toma ya Chaval Han cortado Por la mitad Qué buenísimas Las tatuas Ahora tenés ¿Esto qué es? Eh, artículo Eh, artículo Del periódico De la fecha Del 30 de julio 1967 A ver Gracias por permitirme Entrevistarlo Director Bertrand Wilberger Somos muy conscientes De que este Este es en un momento Particularmente delicado Para usted Y la gente De Winter Lake ¿Tiene alguna información Sobre cómo comenzó El incendio? Los expertos Están trabajando duro Para encontrar la respuesta Desafortunadamente Todavía estamos esperando Descubrir la causa ¿Qué pasará ahora Con el hospital? Ha sido completamente destruido Como director del hospital Y como alguien agradecido Por todo lo que la vida Me ha dado Actualmente estoy trabajando Para acomodar Las necesidades del hospital Dentro de De mi mansión Esto por supuesto Será temporal Al menos Hasta que consigamos Conseguir un nuevo edificio Hospitalario Vale También he hablado Con amables donantes Que proporcionarán Equipo inmobiliario Perfecto Es que también Esto parece una mansión No solo un hospital Parece una mansión Que generoso Es su parte Director Soy simplemente Un sirviente de Dios Existo para hacer Su voluntad Perfecto Eh Un momento Sale donde estamos En el mapa Estoy un poquito Aquí liado ¿Vale? Vale Salada anestesia Corre Antes que nos pegue Vale Por aquí no hay nada Esto será la salada anestesia Vestidor Esto es el vestidor Oh no Vámonos Vámonos de aquí Vámonos de aquí Cagando leche No se puede todavía Está todo oscuro Me ha asustado La verdad Esa zona me ha asustado La cabeza de un lobo Qué mal rollo ¿Qué es esto? Sala de desinfección Sala de desinfección Esta zona es nueva Hay que Hay que explorarla ¿Sabes? Morfina Que nos viene De puta madre Recordad que tenemos Un botiquín Si nos hubieran pegado Y nos hubieran dejado en peligro Que estoy en precaución Aunque no lo veáis Hubiera Me hubiera tomado un botiquín Quiero estar bien ¿Sabes? Munición de escopeta Que no la tengo Microscopio Y varios artículos medicinales ¿Solo hay esto? ¿En serio? ¿Solo hay esto? No hay nada más Diario de William Wilberger Vale 15 de noviembre De 1980 María está infectada Con una enfermedad rara Mis dos hijas están desaparecidas Y mi padre Ha muerto Pobre señor ¿No? A mi regreso del viaje De negocios Encontré una mansión Rodeada de policía El oficial A cargo Sin reparo Destruyó todo mi mundo Con sus frías palabras Después me atacaron Con preguntas molestas Y no me dejaron Ver a María Hasta que terminaron Hasta que terminaron Supongo Ella aparece Muerta en vida Su piel quemada Por lo que parece ser radiación Se está desmoronando Su fisonomía Se ha convertido rápidamente En algo siniestro Sus ojos no muestran Sus pupilas Está casi ciega entonces Y los únicos sonidos Que salen de su boca Son gritos de salvajes Le atacaron A una cama de hospital De pies y manos No, la ataron Perdón Atacaron He dicho Las ataron A una cama de hospital De pies y manos Tras haber agredido A dos de las enfermeras Una quedó con herida grave No reconoce a nadie Ni siquiera a mí Los sedantes más potentes Que las administramos No la calman No sé lo que le hicieron Pero no me detendré Hasta que encuentre la cura Y los responsables De este malvado De estos malvados Se han castigado Algo ha pasado En este hospital Que veis las criaturas Que hay en silla rueda Las criaturas Que hay en silla rueda No sé qué Son como No mutantes Pero Es como una infección ¿No? Como un virus ¿No? Que digamos No zombie O eso creo No sé Pero algo raro ¿Sabes? Vale La última página 22 de junio de 1981 Hemos buscado En los bosques Y costas más cercanas Durante más de seis meses Pero no hemos encontrado nada Ni siquiera una rasgadura De ropa Las autoridades Me dijeron Que no tiene sentido Seguir buscándola Duele pensar Que podrían tener razón María permanece En un estado mental En el que no puedo describir Nunca antes había visto Algo así Esto Va más allá De cualquier enfermedad Se parece más A una maldición Demoníaca Que susto Todavía tengo la esperanza De que María Esté en algún lugar Dentro de ese ser En descomposición A veces mis dudas Surgen Y quiero contarle El Y quiero cortarle Perdón El cuello Para obtener su sufrimiento Para detener su sufrimiento Pero algo dentro de mí No puede dejarla ir Vale Necesito encontrar una cura Vale Pues no habíamos Pues casi nos dejamos Esta valiosa información A mí es que me gusta leer Ten información del juego Porque vas aprendiendo cosas Puedes resolver pistas Puzzles Coño Para eso compras un juego O lo juegas O lo que sea Tienes que exprimirlo Al máximo ¿Sabes? Sala de anestesia ponía Creo que sí Sala de anestesia Vale Otro archivo Un informe sobre La tribu de Tismui Tismui Es el nombre que vi Como un archivo Al principio del juego El nombre Tismui Creo que fue El primer archivo Que leímos en el juego Creo eh Amunda la leyenda De Tismui Sobre la sangre mágica Que corre por las venas De los gemelos O sea que las gemelas Son importantes Supongo Que era Emma Y que Emma era Ana O el otro nombre Se me olvida Sé que una era Emma O la otra era Ana y Emma Supongo No me acuerdo Lo que les permite Comunicarse entre sí Solo con el pensamiento Ah Tienen poderes ahora Algunos incluso afirman Que los hermanos y hermanas Podrían aparecer uno Al lado del otro En un segundo A través de las distancias Increíbles No es sorprendente Que los primeros exploradores Que llegaron a la isla Llamaran a estos jóvenes Talentosos Niños brujos Desafortunadamente Rara vez Sobrevivían Diez o once Veranos Una vez elegido Para el sacrificio Sin embargo La historia más sorprendente Es la noche En la que no sabía En la que no Había luna En el cielo La noche En la que se sacrificaba A los gemelos Los niños bailaban Vale Los niños bailaban Antorchas en manos Alrededor de los difuntos De la tribu Mientras los miembros Restantes de la tribu Apagaban sus antorchas Con este ritual Los muertos Volverían a caminar Por la tierra Al menos por una noche Suena bien la verdad Suena a ritual Y suena como Cosas de magia Como vudú Y eso Este cuerpo resultó Gravemente quemado Pero muy gravemente Ese señor está en la mierda Vale ¿Clavos? ¿Dónde estoy? Estoy Sí, estoy en la sala De anestesia Pero quiero saber Exactamente dónde Aquí Y vamos ahí A la sala de operaciones Hemos venido por el pasillo Hemos ido al vestidor Y vamos ahí A la sala de operaciones No sé si se puede entrar Vamos a ver Si se puede Sala de operaciones Cartucho de escopeta Que no tenemos la escopeta ¡Qué guarrada es esta, hermano! ¿Qué es esto? ¡Qué asco! ¿Qué guarrada es esta? Está todo el suelo lleno de De... No sé De mierda, ¿sabes? Pone algo ahí Que ahora no sé Si voy a poder leerlo Esta es la sangre De las gemelas elegidas Pues las gemelas están muertas ¿Eh, señora? Nosotros buscando las gemelas Pero si están muertas No, no, apagues A lo mejor si apago A lo mejor si apago Pasa algo ¿Qué es esto? Esto... Este señor está chetado, ¿no? Pero un momento, joder Me va a dar algo Este cuerpo parece haber sido Operado varias veces Ya ni siquiera parece humano ¿Quién está haciendo esto? Esto es la sala quirúrgica Que estábamos buscando No sé yo No me ha pasado este juego ¿Vale? Pero haber jugado tantos juegos De este estilo Como Resident Evil Alguns alergios O cosas raras A ver esto Este hombre se va a mover Yo no digo nada Pero en algún momento Supongo que este hombre Grande Porque los demás Estaban en sillas ruedas Estaban más deformados No sé Este hombre parece que mide Dos metros Este hombre parece que se va a mover No sé cuándo Pero tiene pinta Que este hombre va a vivir Tiene pinta, ¿eh? Munición No sé yo La verdad No soy yo Para decirte nada Pero vamos ¿Y por qué se podía apagar Las luces? Porque a lo mejor No lo sé Se veía algo extraño Estamos en el pasillo Vale Y esta es La entrada Por donde hemos entrado antes Pero no hemos venido Por aquí Sala de observación Esto no lo hemos visto Aquí hay algo Que suena muy fuertemente No sé el que es La verdad Papá De repente ¿Qué coño es eso, tío? Eso es un Pero ¿qué hace el cura aquí? Vale ¿Esto qué es? Un conducto Con un tirador Ajunto Ah, esto es para escopetas Ya está Ya podemos tener la escopeta Combinar Una escopeta hecha De elementos modificados Esta es la escopeta Podemos recargar Solo puede llevar Un cartucho ¿En serio? No me jodan Solo Solo puede llevar Uno Pedazo de escopeta Y es un tubo de escape De un coche, ¿vale? Pedazo de escopeta Y es un tubo de escape Mira Tiene buena pinta La verdad La escopeta No te voy a engañar Me gustaría guardar partida Porque como me taque Enfrente a ese bicho Y me mate Mal, vamos Un hombre con un traje radioactivo Camina en el círculo Alrededor de un cuerpo Me parece un Hay munición Aquí vamos a tener que pelear O algo, ¿eh? Esto tiene una pinta De poder Darnos de palo Con ese pavo Padre, ¿qué está pasando aquí? ¿De qué estás hablando, hija? Yo no veo nada Pero padre, ¿estás ciego? Que me está dando alucinaciones Padre ¿Tú eres tonto? Tengo una maldición Cosa más rara, ¿no? Joder Me tengo que meter a dispararle Por eso tengo la escopeta No, no hay que pelear Con nadie, gente No hay que hacer nada A ver Archivos Mapas Estoy en la sala Para saberlo, ¿dónde es? En la sala de observación Pues no sé dónde tengo que ir ahora La verdad Vamos a volver Voy a guardar partida Y creo que lo voy a dejar por aquí Y ya hay gente Voy a guardar ya partida Y ya mañana seguimos, ¿vale? Con este juego, obviamente Voy a guardar ¿Vale? Pues nada, gente Y a los de YouTube también Espero que os guste los juegos Espero que os guste mi contenido Muchas gracias también A los que habéis estado en directo Muchísimas gracias a todos No puedo ver cuánta gente hay Ni cuánta gente ha estado No lo tengo puesto en el OBS No tengo puesto ni Twitch aparte abierto Ni nada Solo puedo leer los comentarios Y la gente que me sigue Con muchísimas gracias Y nada Pues muchísimas gracias a todos Y mañana más, ¿vale? Mañana a la misma hora Eh... Pues nada Me voy ya Que tengo que hacer cosas Y ya es suficiente Un directo de cuatro horas y pico Me despido de YouTube Y de Twitch a la vez Así que Un abrazo a todos Y hasta mañana, ¿vale? Hasta el próximo capítulo Adiós